Cada mañana al despertar y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar Cada mañana al despertar y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad Cada mañana al despertar y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Aleluya Aleluya Agradezco tu bondad Agradezco tus bondades a mi vida Agradezco tus bondades a mi vida Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad 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 Que Dios es fiel Y que Dios está en control de todo ¿Usted lo cree? Levante su fe en esta mañana Y juntos vamos a cantar a nuestro Dios Amén Aleluya Isaías 40, 31 Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan en Dios Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan en Dios Esperaremos en Dios Esperaremos Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan en Dios Esperaremos en Dios Esperare Dios Reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios El infinito Dios Tú no desmayas Nunca fallas Defensor de los débiles Nuestro consolado Nos levantaste Con alas de ágil Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan en Dios Esperaremos en Dios Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con jaras de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con jaras de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con jaras de águila. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tueyed, tu español. ¡Cuán hermoso! kid. Él es Jesús, son tu espalda, elle es tu. ¡Áleluya! Es tu amor, cuando la llor new world y enbre, tú ambas ch– y carbón, lancas de por los disfraces de Hac Denkrión. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató y en un momento allí no se dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, somos maldad, es tu amor. Cuán hermoso eres Jesús, es tu voz de mí, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y en un momento allí no se dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. El día que tú entiendas lo que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario. No te va a quedar otro camino más que adorarlo. Y decirle gracias, gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz. Gracias Señor. Gracias. 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 ims. Y sientes... como si el mismo Dios... se haya olvidado de ti. en esa mañana... mi amigo y mi hermano... hoy vamos a decirle lo que dice el Salmo 63 3, mi socorro, mi socorro, acepto, y ese es nuestro socorro, el mismo que fue fiel ayer, es fiel hoy. 3, mi socorro, 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 mi Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu En la sombra de tus alas yo me gozaré El alma está pegada a mi Porque tu fiesta me ha sostenido Tu fiesta me ha sostenido En la sombra yo te buscaré En madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y quieres ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta me ha sostenido Oh tu fiesta me ha sostenido Mi socorro has sido tu En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta me ha sostenido En la sombra de tus alas yo me gozaré O tu fiesta me ha sostenido Inmigo, cuando los siglos se ha sostenido Hasta solo me Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está cerrada aquí Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, levanta tu fe en esta mañana Levanta tu confianza en Dios En el Señor con toda mi mente Con todas mis emociones Cuida tu corazón Señor Y gracias Porque nuestro socorro Y el rey De tu amor Y no olvides que tenemos un Dios Que es todopoderoso y soberano Oh, gracias Señor El Pastor Santiago con ustedes Gracias Gracias Nunca en mi vida he estado tan orgulloso De nuestro equipo de alabanza Tan orgulloso Qué privilegio es tener un grupo Un equipo así Y con David Dunn también Que nos está ayudando Con la transmisión de este video I've never been so much As proud as I am of our team Our worship team And of David Dunn Who's helping us today With the Facebook Live Transmission We want to say good morning to you Wherever you're watching us from On your cell phones On your computers It's a wonderful Beautiful day outside I came in today And the thought that I had As I came in Is This is the day The Lord's made And I will rejoice And I will rejoice And be glad in it You and me You and me We're the church They're lifting their voices To God together They're lifting their voices to God together And around the world All the Christians Are raising their voices In prayer to God There's a lot of fear There's a lot of nervousness In the community People are making runs On grocery stores Making HEB really rich By the way But we as Christians We do not fear We do not fear Hay mucho miedo Mucho temor En nuestra comunidad Hay gente que están Que está yendo a HEB A comprar todo el papel de rollo Que tienen Pero nosotros Tú y yo No tenemos miedo No tenemos miedo Porque pertenecemos a Cristo Because We don't fear Because we belong to Jesus Listen Just a few quick things I want to say to you And then I just want to give you A very short Bible study This morning I want to remind you That you're not alone You are not alone Quiero decir unas cosas Y luego compartir Un estudio bíblico corto En esta mañana Quiero decirles Que no están solos Tú no estás solo Wherever you are Watching me today You are not alone Even if you're in your house Under this new order Of quarantine You're not by yourself God is with you No estás solo Dios está contigo And you also have A community of believers Around you I was just on The Facebook live wall And I saw so many people Greeting each other And coming in And saying hi This is what a community is Hace poquito Durante la alabanza Yo me metí En el muro En face Y vi tantas personas Llegando Y usando el chat Ahí Saludándose Mira No están solos Nosotros somos Una comunidad De cristianos We're a community Of christians And you're not by yourself You're not alone Every day At two o'clock I'm having a cup of coffee Here in my office And I'm inviting you To join me I wish I could share My coffee with you But join me Just for a few words Of encouragement Todos los días A las dos Estoy tomando un cafecito Aquí en mi oficina Y quisiera compartir Mi café contigo Pero no puedo Pero bienvenido Para participar Cada día A las dos En Facebook live Y escuchar Unas palabras de ánimo So please come on in Every day At two o'clock On Facebook live And hear a few words Of encouragement At two o'clock Also we're going to have Another prayer meeting On Zoom video conference On Tuesday night At seven If you've never Used Zoom before Just google it And find out how it works And then the link Is going to be available On our church Facebook wall I'll even put it On our church Facebook page You text me I'll text it to you And please join us Please join us For our Google Chrome I believe it's a Chrome product Zoom video conference All you do is click the link And then you can come in And you can see people We had a really good time Last Tuesday night We prayed together Este martes otra vez Vamos a tener una reunión De oración Por conferencia de video En Zoom Con Z Zoom Y si necesitan el link Voy a poner el link ahí En el muro De nuestra iglesia Y también voy a ponerlo En el sitio De nuestra iglesia And as always As always I want to thank everybody Offerings are coming online And I really appreciate it This week We've received many offerings Online from our members All you have to do Is go to IglesiaBiblica.us And you can click the online Giving link And you can give And we really appreciate it Estamos muy agradecidos Por todos los miembros De nuestra iglesia Que siguen dando sus ofrendas A través del internet Es IglesiaBiblica.us Y muchos están dando sus ofrendas Y estamos muy agradecidos If you want to send Several people have asked me If they can send their check Yes you can It's really easy It's P.O. Box 386 McAllen, Texas 78505 Por correo es Apartamento Postal P.O. Box 386 McAllen, Texas 78505 So we're really glad You're with us today And I'm glad you joined us And I just want to say A few words to you now From the Bible I'm not really going to preach But I'm just going to share Some thoughts from the Bible With you Quiero compartir Algunos pensamientos De la Biblia Con ustedes hoy En esta mañana En este tiempo Todos estamos Un poquito sacados de onda We're all a little bit Out of sorts During this time Me acuerdo que En el año 87 Yo viví en Oaxaca La ciudad de Oaxaca De México Y por el verano Viví en un departamento De segundo piso I remember in 1987 In the summer I lived in the city Of Oaxaca, Mexico And I lived on the second floor Of a cement apartment Y una noche A las dos de la madrugada Desperte de repente And one night At two in the morning My eyes popped open And I woke up alarmed Todo estaba moviéndose En mi departamento Libros La cama Se estaba moviéndose El departamento Entero Se estaba moviéndose Everything was moving And shaking My bed was shaking My bed was shaking I could see the dresser shaking My things were falling off the dresser And onto the floor And crashing Everything was moving Y dije Ay Señor ¿Qué está pasando aquí? I said God What's going on here? It was shaking Y por tres minutos Tres minutos Estaba como Como Estar En un barco En medio de las olas It was like Being on a boat In the middle of the waves Y después de tres minutos Paró Era un terremoto De 5.2 It was a 5.2 Earthquake And it went on For three minutes Those of you That are in California Watching us You know what that is Earthquakes For you It's no big deal For me From Texas It was a big deal Ustedes que son De México De California Esto no es gran cosa Pero para un tejano Esto si fue raro Me sacó de onda And at that moment I thought Oh what's going on I'm out of control Y en este momento Pensé entre mí Yo me siento Fuera de control Another time I was driving My dad To San Antonio In his crown Victoria For a cancer check up En otra ocasión Era el chofer Para mi papá Y íbamos a San Antonio Para un A ver el doctor Cuando tenía problemas Con el cáncer And we got to San Antonio And we hit a huge Interchange A big highway And it started to rain Y llegando a San Antonio Llegamos a una carretera Grande Y comenzó a llover And a guy next to me Tried to get into my lane Y alguien que estaba En el otro carril Trató de meterse Y tenía que voltear El volante And I had to turn The wheel really quick And I lost control Of the vehicle Y perdí control Del vehículo Y el vehículo Ford Se hizo así Shoo, shoo, shoo Shoo And the car just went In circles Bam, 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 bam And I said to dad I said dad I have no control Of the vehicle I have no control Of the vehicle Dije papi Yo no tengo Ningún control Del volante Y después de unos segundos Dije Cristo Cristo And I just said Jesus, Jesus, Jesus No tenía ningún control Y después de unos segundos Tenía que ser Como 10 segundos Paramos Al lado de la carretera And we stopped After about 10 seconds Nadie nos pegó Nobody hit us Y yo estaba así When I was just breathing Just oh man Dad looked over at me And he said well Maybe we should turn the car around And get to the doctor Y mi papá me miró Y dijo bueno A lo mejor Debemos de voltear el carro Y seguir Nuestro camino Al doctor Totalmente Fuera de control Completely Out of control Maybe you feel like that today You're watching Fox News Or you're watching CNN And every day You see the ticker Infected 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 Dead 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 Todos los días Estás viendo las noticias Dice infecciones El nivel de infecciones El número de infecciones Y sube y sube y sube Y los muertos Y tú te sientes Ay como Algo fuera de control No puede hacer nada And you can't do anything And you feel In your heart You just feel A heavy heart And it's like There's nothing I can do And I'm just watching This thing grow And it feels so Out of control Well I have a message for you Mi mensaje es para ti En esta mañana Y no es muy complicado And it's not complicated We find it in Hebrews 13 In verse 5 Hebreos 13 Y el versículo 5 Hebrews 13 In verse 5 Keep your lives free From the love of money And be content With the toilet paper I'm sorry Be content with what you have Because God has said Never will I leave you Never will I forsake you And so we say with confidence What do we say with confidence? The Lord is my helper I will not be afraid The Lord is my helper I will not be afraid The writer of Hebrews says Because I know That the Lord is my helper Because I know He'll never leave me And never forsake me I can say with confidence That I won't be afraid El escritor de Hebreos En Hebreos 13 El versículo 5 Dice así Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que Tenéis ahora Y los Los rollos de papel Que tienes Porque Él dijo No te desamparé Ni te dejaré De manera que podemos decir Confiadamente Confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Porque yo sé que Cristo está conmigo Yo puedo decir con confianza Confiadamente El Señor es mi ayudador Y no temeré Listen, wherever you are Wherever you are right now At home In your car Say this with me With confidence Because the Bible says You can say that with confidence Okay Say it with me The Lord is my helper I will not be afraid Say it again With confidence The Lord is my helper I will not be afraid And as you say that Because you know That God will never leave us You can feel your faith rise And you can feel The fear go away Mira Tú que estás ahí En tu casa O en tu carro Dilo conmigo Y con el escritor de Hebreos Podemos decir Confiadamente O sea con confianza El Señor es mi ayudador Dilo El Señor es Mi ayudador No temeré Vamos a decirlo otra vez El Señor es mi ayudador Y no temeré Y cuando declaramos esto Sabiendo que Cristo Nunca nos va a dejar Y decimos con confianza Que el Señor es mi ayudador Y no temeré Podemos sentir el miedo Salir de nuestro corazón Y podemos sentir la fe Entrar en nuestro corazón Sabiendo que Cristo Está con nosotros En todo momento He's there with you All the time And you say But Jim There's a chance I could get the coronavirus There's a chance It could grow There's a chance The infections could come Well the Bible says In Psalm 23 That even if I walk In the valley Of the shadow of death I will fear no evil Why will I fear no evil Because God is with me Because you are with me That's what the psalmist said When there's chaos All around us Like when I was in the earthquake And then I was on the highway And I was out of control Jesus was with me God was with me God was in control Aunque hay caos Y a todos lados Vemos miedo Y temor Y caos Podemos confiadamente decir Que no temeré ¿Por qué? Porque Dios está Conmigo Tú dices No pero Jim Yo podría Tener esta infección ¿Y qué tal si Algún amigo muere O algo? Bueno la Biblia Dice en Salmos 23 Aunque pase por el valle De sombra de muerte No temeré mal alguno ¿Por qué? Porque tú Estás conmigo Tú estás conmigo Aunque todo el mundo Tiene mucho temor Yo no temeré Porque sé que Cristo está Conmigo Even though the world Is filled with great fear And you might be Filled with great fear I will fear no evil Because you are With me Es una promesa De Dios And so I just want you To pull that word Into your heart En esta mañana En hebreos El capítulo 13 Que la Biblia dice No te desampararé No te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir Confiadamente Confiadamente El Señor es mi ayudador Y no temeré Y no temeré No temeré Aunque veo las noticias Todos los días Aunque todos están entrando En pánico Aunque hay problemas A nuestro alrededor En todo el mundo Está entrando en pánico Yo no temeré Aquí en Texas No temeremos En México No deben de tener miedo En España En Italia En Francia Que no tengan miedo Porque Dios Está con ustedes Wherever you are today In Texas In California In North Carolina Other places That are watching us today Maybe you're In other countries You're an expat Watching us In another country You will not fear You can confidently say The Lord is my helper And I will not fear Say it with me The Lord is my helper I will not be afraid El Señor es mi ayudador Y no temeré No temeré No tengas miedo Don't be afraid I'm going to pray For you right now And then we're going to Listen to another song But I'm going to pray For you right now That God will take The fear out of your heart Yo quiero orar Por ti hoy Para que Dios Pueda sacar El miedo De tu corazón Okay Pray with me Jesus I just pray In Jesus name Whoever is watching Whoever is listening Today Wherever they are If their heart Is filled with fear If their heart Is filled Lord With a sense of dread If chaos All around them Is causing them To worry I pray I pray In Jesus name Lord That you let them know That you will never leave them You will never forsake them And so they can say With confidence The Lord is my helper I will not be afraid No fear No fear Quita el temor De nuestros corazones Just take the fear Out of our hearts Today Lord Take the worry Out of our hearts In Jesus name Queremos confiar En ti Señor Queremos confiar En tu palabra We choose to believe Your word Lord We choose to believe In what you've said To us Right now Jesus Take the fear away Take it away Fill our hearts With faith Quita el temor Quita el miedo Señor Llena nuestros corazones Con confianza Con fe Because you are Almighty God And you are in control Porque tu eres Un Dios Todo poderoso Y estas en control De nuestras vidas Just rest in Jesus Today Rest in Jesus Descansa en Cristo Hoy De plano yo Te he buscado De madrugada Yo me acercaré Mi alma te anhela Quiere ser Para ver tu gloria Mi socorro ha sido tu amor Mi socorro ha sido tu amor En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma esta cerrada a ti porque tu diestra me ha sostenido tu diestra me ha sostenido temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela, quieres ser para ver tu gloria y tu poder mi socorro has sido tú en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está aferrada a ti porque tu diestra me ha sostenido con tu diestra me ha sostenido mi socorro has sido tú en la sombra de tus alas no me gozaré mi alma está aferrada a ti porque tu diestra con tu diestra me ha sostenido yo te bendiga hermanos nos vemos próximamente aleluya gracias señor no me gozaré